Hola a todos, en el siguiente vídeo vais a ver la estructura de las piezas dentales, tanto su parte interna como sus características morfológicas. Como podéis ver, la parte más superficial es la corona, que es la zona visible, y se encuentra recubierta de esmalte. En la parte inferior, ya dentro de la encía y del gusso alveolar, encontramos la raíz, que es la parte más interna, y la zona de unión entre la corona y la raíz se denomina cuello. La parte más superficial del diente es el esmalte, que se caracteriza por ser el tejido más duro de nuestro organismo. Se encuentra por encima de la dentina y va a carecer de vasos sanguíneos y de células. Además, no se va a producir su regeneración. Justo por debajo del esmalte encontramos la dentina, que es el tejido más voluminoso del diente, y en este caso se caracteriza por ser avascular y además es elástico y duro. Tiene función mecánica, reparadora y sensitiva. Justo por debajo de la dentina encontramos la pulpa dentaria, que es el tejido blando del diente, donde se van a encontrar los vasos sanguíneos y los nervios. También podéis ver la encía y el gusso alveolar, que es donde se va a insertar la raíz del diente. Y además comprobáis que hay una estructura que se denomina cemento, que cubre la dentina en su porción más radicular. Se trata de un tejido mineralizado de dureza semejante al hueso, por lo tanto su dureza es menor a la del esmalte. Y por la parte inferior comprobáis que se introducen los nervios y los vasos sanguíneos dentro de la raíz del diente hasta llegar a la pulpa.